Hola a todos, aquí es Moeco Castel Uh, sí, 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 claro Y bueno, vamos a continuar en la superaventura de Yonaka Junto con su Moeco defectuoso Que están siendo perseguidos por Moeco Continuar Ya va algo lento la compu Y nos quedamos en habitación pequeña Junto con la caja, los botes de basura con vomito Y las cajas que creo que no deberíamos ver Os aseguro Y bueno Nos vamos junto con Moeco defectuoso Salimos de la superaventación Suena una música Una música perturbante Y caminemos lentamente Este es Sniff ¡Waah! ¡Alguien, ayúdeme! Va muy lento Sniff, quiero ir a casa Y se sorprende Yonaka Así No gusta la música Eh, alguien está llorando detrás de esta puerta Solo olvídalo Pero, me siento tan mal por él Espera La puerta está asegurada con un gran accesorio de metal Escribiendo El picaporte Está bien sostenido por el accesorio de metal ¿Hay algo con que quitar esto? Veamos en las otras puertas ¡Oh! Y esa es la basura Entremos Lentamente ¡Oh, mira! Hay prosciutto Rico prosciutto ¡Hemos obtenido prosciutto! A ver, ¿qué hay en las cajas? Lleno con juguetes De adultos ¡Qué bonito! Guardan bonitas cosas Entremos rápidamente Antes de ser Atacados Por esos juguetes De adultos Vamos a cerrar la puerta Atrás de nosotros Vamos a ver En esta habitación Nos dice que veamos en esa caja Y ignoremos el módico muerto Buena idea Está muy lenta Ignorenlo Ignorenlo completamente Creo que no Se me trabó Ahí está Ahí está Obtuviste un martillo Para matar más al módico Al módico Defectuoso Ayudará mucho Está bonita la música No sé si la escuchan Porque esta cosa Luego no graba el sonido El sonido interior Y el módico Focatoso ¡Oh! ¡Seguiré a esta chica! ¡Oh sí! ¡Qué bonitas nalgas tiene! A ver ¿Forzar la puerta con martillo? ¡Claro que sí! ¡Somos machos! ¡Clan! ¡Chica chica chica chica! ¡Bien chido! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay no! ¡No llegó! ¡Puah! ¡Puah! ¡Abrimos la puerta Y entramos Como unos superhéroes ¡He venido por ti Mi Lady! Es un mogeco invernal ¡Ay qué bonito! ¡Uy! ¿Qué es este mogeco? A ver Vamos a hablar con él ¡Ah no! Ya está hablando ¡Wah! ¡Es Nib! ¡No wey! ¡Quiero ir a casa! ¡Ja ja 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 ja! ¿Qué es este mogeco invernal? ¡Ven con nosotros! ¡No me gusta su gorrita! ¡La quiero! ¡Oh! ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son? Mmm ¿Wah? Hemos venido a... Hemos venido porque te estamos... Escuchamos pidiendo ayuda Y el mogeco defectuoso raro Va a decir Con lag ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya veo! ¿Ah? Mi nombre es Mugekov Hapshatsky Hapshatsky ¡Es Rusia! ¡Rusia mi hermanito! ¡Rusia! ¡Mugeko! ¡Me capturo y me encerro aquí! Mugekov Déjame decirte algo Humana Mmm No estaba Llorando ¡Me entiendes! ¡Para nada! ¡Ajá! Sí, lo que tú digas Yonak Eso estuvo muy claro para mí Ajá, sí Como Mugeko efectuoso De todos modos Estoy seguro De que mis hombres Me buscarán Debo volver a Madro Rusia ¿Rusia? ¿Tan lejos? ¿Tan lejos? ¿Tan lejos? El amor El lado Yonak así ¿Eh? Puckerface Bueno Bueno, hemos visto que ya Mugeko No queremos interactuar con No queremos interactuar con Raritos Vámonos Las demás habitaciones Sabemos que tienen cosas rarillas Caminando Caminando Por la calle Anda, mira, mira, mira Hay nieve Anda, ¿eso es una pintura? Es Mugeko Dios What the fuck ¿Qué demonios? ¿Qué es esa pintura? Es como Oh, así Oh, mi bebé es genial Y todo así Ese bebé es genial Oh, fuck Yeah No tener la opción Del elevador Es un problema Busquemos otro camino Busquemos otro camino Caminando Por un mural Muy raro Sí Oh, yeah Desaparece El mural Y eso es algo muy raro Porque No se mueve Ahí está Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, no Por ahí no podemos pasar Tenemos que ir por la puerta Sospechosa Hasta paró la música de tope Y cambió la música En serio Esto de castillo Ya no parece castillo Vamos Corriendo No corriendo No queremos interactuar con rayitos Corriendo Corriendo Recto Estoy Sí que sí Chique Chi Chimentó Oh, yeah Oh, yeah Pasemos como si nada Pasemos como si nada Muy bien Ah, es el cuarto de Mogeko I love you ¿Qué? Wow Las cosas se pusieron muy lindas de pronto Tal vez esta es la habitación de Mogeko Tal vez esta es la habitación de Mogeko ¿En serio? Tiene una habitación muy kawaii Agarremos Agarremos Procito Obtuviste Procito A ver ¿Qué hay en estos libros? Algo informativo Algo informativo Por favor Obtuviste Un libro de horror Mejor que porno Mejor que porno Obtuviste otro libro Ah, vale Le gusta el horror Pues lee mucho Vamos a ver Siempre se me olvidan los botones Ahí está Es con la X Objeto Procito Rayos Me equivoqué Libro de horror ¿Cómo es? Más de 18 Por imágenes grotescas Oh, suma Pues tiene libros muy raros de horror Vámonos Vámonos Nosotros no tenemos 18 No tenemos No podemos ver esas cosas Horribles Horribles Mientras tanto Necesito Cinemática Cinemática Me preguntaba por qué no te había visto Esta es la razón Ah, yo será un Mogeko especial Igual que él Hasu Incluso tú has caído De las garras De Mogeko Hasu Ha pasado un tiempo ¿Está vivo? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno Bueno, yo tampoco me imaginé Que me capturaran Podría ser Una larga historia Iba caminando Así Como si nada Y Esperen No No Mogeko Espérate Ah No Ahí va la historia Pensaba que no iba a contar Una pantalla en negro Quedan todos en duda Digan ¿Qué pachará? Están todos ahí Los Mogeko Uno Dos Uno Dos Junto con su cruz Es un Mogeko Dios ¿Me escucharon? El gran Panchito Es eterno Siempre nos observa Oh Ahora Recemos Creemos En nuestro Gran Ya Y alguien Entra La puerta Bueno Por la puerta Es Mugeko Los Mogeko ¿Eh? Has Oh Está muy fuerte La música Hmm ¿Tú eres Has ¿Sí? Este Tiene cara Inocente Me encanta ¿Eh? Bueno Ya no Te amaré A mordidas Me salió Un Un Este Un gallo ¿Eh? No Has Escapa Por favor Por nuestro Gran Amor El Prociuto Nuestro Gran Dios El Prociuto Cálmate Cálmate Después De eso Mató A todos Los Mogeko Excepto A mí Pobres Creyentes Oh No Escuchó Un Golpe Pobres No No Moms No 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 Poop Pero pequeño jazú ven aquí no 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 ojas hoy su aguanta suyo te amo porque eres muy kawaii ese fue el inicio de la pesadilla pequeño y lindo jazú que podríamos jugar hoy no detente perdóname por favor día tras día sufrí una verdadera tortura era el destino un destino peor que la muerte ella me atormentaba con una sonrisa hoy la música bien bien de donde siguen bailemos tú 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 oh sí oh sí oh ya oh ya oh sí que más que más dime más jazú aguanta jazú jazú jajaja ah ya se volvió loco es peligrosa vayanse antes que los encuentre ya lo hizo antes de que pudiéramos entrar al elevador jazú jazú ah ya veo que desafortunado no me digas entonces sería una mala idea regresar tal vez no tal vez ya no está ahí ahhh ahhh cuenta más jazú aguanta oh ahhh oh se le ocurrió algo recuerdo que hay un pasaje secreto ¿Qué? Bajo la cama de Mogeco En su habitación Debería haber un pasaje al quinto piso Consideré el escapar por él Pero me encontró y me rompió Ay, las piernas Muy al estilo Miserino Hasu, vendrás con nosotros Sí, Hasu Qué amable, gracias Pero no es necesario Creo que esto es todo para mí Ay, qué bonito Hasu Tiene un bonito nombre Quiero, quiero Quiero tener un Hasu aquí No, aquí no, si no, allá, allá Estoy perdiendo mis sentidos No, Hasu Aunque seas de primera vista Te quiero Te quiero Mi cuerpo Pierde la sensibilidad Ay, Hasu Quería divertirme con todos ustedes Una vez más Hasu Pero, está bien El paraíso del procedimiento Está justo Frente a Mis ojos No llores, no llores Ay, se murió Se murió Está entrando el paraíso Hasu 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 Ha subido Al cielo Al cielito lindo Al reino Del cielo Está gobernador No está dando los datos Los datos con sus latigas Sí Un lugar sin dolor El paraíso del Prociuto ¿El prociuto Solo es jamón Y lo admiran tanto? Mojecos Mojecos Todos los mojecos Regresarán a la sangre A estos mojecos Les muestran El paraíso Qué bonito Gran Prociuto Es muy misericordioso Perdona los pecados De todos los mojecos Amora Tidam Anotijam Amoratijam Oh Señor El único Verdadero Dios del Prociuto Radiante Y hermoso Sálvanos A los que vivimos En este mundo Lamentable Muy bonito Ah sí El alma De mojeco Es una De nuevo Es muy bonito Haciendo ahora Niño Estuvo muy bonito Estuvo muy Así Bien Oh Todos digan Oh Levanten las manos Llegan las que quiera manos Tsk Hasu Te extrañaremos Te tendremos aquí Tendremos que irnos Adiós Hasu Fuiste como un hermano Por cinco minutos Para nosotros Corre 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 Antes de que Venga Mojeco Según Hay un final Malo Pero no me acuerdo Como viene Pero después Si haré un video Cuando acabemos esto Sobre lo que pensamos De esto Y haré el final malo Que me falten Los finales malos I love you Kill Vamos a ver Que hay en los libros Más libros de terror O porno Una de dos Es muy kawaii Ella Obtuviste Si Aquí tiene Libros de terror Y aquí Que tiene Obtuviste ropa inter Que 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 Tendremos que ver A ver Anda Pensaba que no Le iba a enseñar Vale Para un Mojeco Que la podemos Lanzar Si Miren Esto En el Propio interior De Mojeco Hay un pasaje Secreto Debajo De la cama Entrar Creo que Si ponemos No Ella llega Y hay un final Malo Y si Seguimos Dando Vueltas A ver Tiene Coca-Cola Y la toma En una copa ¿Qué es esto? ¿Es un peluche? Un Mojeco De juguete ¿Y por qué tan Bonito? Vamos a ver La foto De Mojeco Una foto De Mojeco Esta sonrisa Falsa Realmente Inspira Terror Que hay afuera A ver Una ventana No, no se ve Aquí Un Mojeco De peluche Un Mojeco Que gimió En agonía En la Cúspide De la muerte Una vez más Que se hunde En una tierra De la oscuridad Y vayamos Aquí al Al asesinato De Mojeco De Hasu Nuestro Fiel amigo Hasu Aunque uno no quiera Se pone triste Todos los Mojecos Regresen con sangre ¿Cuándo va a llegar Mojeco? Según hay un final malo Pues no me acuerdo Que se tiene que hacer Bueno Ahorita pasemos Y si ahorita viene El final malo Estará bien Si no ustedes Díganme Cómo Cómo llegar Vamos A buscar Las esferas Del dragón Eso no es Vamos 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 Corre 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 Antes de que venga Mojeco Antes de que venga Mojeco 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 Entra 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 Rápido Rápido Sí 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 Entrar Yes Yes Monster Y entramos Nos tenemos que escurrir Así Entremos Entremos Uaaaa Uy Caminando Por un pasaje Secreto Yeah Yeah Era Él era mi amigo ¿Sabes? ¿Oh? ¿Oh? Debe ser difícil Pero hay En tan importante Para ti ¿Oh? Caminando Por la calle Siendo tan feliz Pasando Por la avenida Sí Ey Veo las escaleras Nos llevarán al siguiente piso Quinto piso Ya casi Señorita Sí No, no, no Siento una mala vibra Aléjate Corran Al siguiente piso Corran No Me caigo No, no Sí El gran grotesco Y hambriento Muy eco Y está bien fuerte Mi sonido Es que luego No se escucha Y luego así Y luego Me vuelvo loca Está mi perro Ahí dormido Hay que lo ver Ahí está Ay, mi espalda Oh, mira Un recuerdo Un recuerdo ¿Por qué? Todo se debe derrumbar Algún día Se ve muy linda Su cuarto Muy relax Debe poner más cosas chidas Ay, qué bonita música Ay, cierto Tengo una playera Pero está Ya hace mucho Que la tengo Y no crezco Vamos Dejemos Ese recuerdo Señorita ¿En qué piensas? ¿Estás bien? ¿En qué piensas, señorita? ¿Oh? ¡Ah! Perdón Bueno, perdón No es nada Señorita Señorita Vámonos Señorita Corre Siento que estoy siendo perseguido Por un cuantismo Me da curiosidad Esta puerta Ah Espera, señorita Debeamos tomar La puerta más lejana Primero Ok ¡Ay! Yo, yo, que es esta, ¿no? Debe ser algo importante Que hacer ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos, señorita! Oh, creo que aquí hay un final malo No, no hay O sí A ver, vamos atrás Creo que es viendo una de estas estatuillas No se puede ver las estatuillas Que de alguna forma podías Ahí está Hospital Oh, me ayudas mucho No, no, creo que había un final malo Pero no me acuerdo cómo se llegaba Ay, tengo que hacer muchas cosas Ay, ay, yo me voy a ir llorando Vente, 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 bebé Yo te apapacho ¡Wow! ¡Ay, mi amigo murió de fiebre de heno! ¡No, no pude hacer nada! Ay, no, 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 no Ay, siento feo Vámonos, vámonos Corriendo por un pasillo tenebroso Sí que sí, sí que sí Sí que sí ¿Por qué un hospital? Sí, de por sí Señorita Por un posible mal escenario Nos sustiremos de armas en este lugar Veamos, ¿cuál piso era? ¿Mmm? Mira No estaremos a salvo estando desarmados Eh, ¿por qué un hospital? ¿Armas? Oh, ¿no te lo dije? No En este piso hay un Gran y semejante monstruo Merodeando por aquí Eh, no es tan malo como Mogeco Pero Y debería estar encerrado Por si acaso, ya sabes Ah, sí Es un hospital Pero tiene guardadas Un montón de armas y juguetes Soy juguetes No me No me calma ¿Qué pasa? Me duele el estómago Oh, y a mí también Bueno, no Pero bueno El estómago De tantas Tantas Cosas De tantos buchos que traigo Ah, vamos a este piso Ay, fallé Ay, pedos Pedos Ah, manchista Vamos a ver Buscando el Invitación Cerramos una puerta Misteriosa Ay, qué bonito Quiero este Es como adoptar Un Mogeco Dudo que este diga algo Así que Vámonos Vamos a lo más lejano Vamos Mogeco Avanza rápido No seas lento Vamos Mogeco Vamos a esta puerta Así que Otro Mogeco Enfermito Ay, pobrecillo Hermanillo Este no fue millo Compadrillo Tenemos que ver Muchos pisos Ay, prostito Ah, no se las quiero quitar Tal vez la quieren de comer Y tengan hambre Después Sí, pobrecillo Estoy puse En unos botones equivocados Vamos al piso Bueno, el piso no Sino a la habitación Que está acá arriba Y ya Caminando Caminando Oh, sí Esta habitación Y la siguiente ¿Qué es esto? ¿Podemos dormir? Una cama simple Ah, no Tenemos que posicionarnos La cama simple Hay un interruptor Bajo la cama Bueno ¿Por qué no? Las luces se encendieron En algún lugar Tengo desconfianza De saber que es El interruptor Bien Vamos Acá hay más cosas Más Más molecos Enfermitos Ya va a haber Una epidemia Acá Ah, me dio Con eso A ver Paseando Por la calle Sí que sí Sí que sí Queremos ir A la IP3 Ay, no Ok Volve Hacia dónde Va a voltear Hacia en frente Que no Ah, me confundo Sigue presionando Hacia en frente No, entonces Es atrás Es que me confundo Me revuelven las teclas Ok ¿Cuál piso? P3 Vamos al P3 Es un hospital No es muy extraño Que haga sangre WTF Hay muchos molecos Como que asustados Y están las ventanas En rojo A ver A ver A lo mejor Algo no nos diga A ver Ah ¿Están en shock? ¿Qué pasó? ¡Qué pachió! Pero ¿Qué pachió? Están en shock Y aquí ¿Qué pachó? Una cama No me digas Vamos, vamos, vamos Que tengo miedo Vamos, vamos, vamos Uno o dos Uno o dos Pero ahora se llevó tres Vámonos, vámonos Que tengo miedo, mamá Aquí ya me sacaron Les quiero hacer a ustedes Ustedes viewers Una pregunta ¿Qué juego quieren que juegue? Para, ah, no está abierta Para Halloween Pienso contar un creepy A lo mejor lo vieron en algún video ya de No, no creo Bueno, en algún video tal vez ya vieron que dije eso Tal vez no, no sé De, ah, mira, voy a ir llorando De, de algún video Pero si quieren Bueno, ya voy a contar un creepypasta Y voy a Jugar un video Un videojuego What the fuck Ah Pacho Presiono un botón Ahí está Wee Wee Que pacho Tengo miedo y me muero Dos cosas a la vez No está tan mal Está cerrada La simple idea de que esté cerrada No me da mucha confianza Entremos, 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 entremos Entremos, entremos Mira, hay algo aquí ¿Por qué? ¿Cómo lo co? What the fuck Escucho un video romperse Y hay una que está así como What the fuck No, no, no te regreses Yonak Abrió la Agrietada puerta Y echó un vistazo Vemos Ejí Vamos Vamos What the fuck Hay mollicos Esparcitos Esto Qué chines Oye No, 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 no salgamos ¿Pasa algo? ¿Qué? No pasa, no No, solo fue mi imaginación Los hospitales dan miedo Te hacen sentir que en cualquier segundo Te pueda parecer un zombie ¿Ves demasiadas películas? Sí, señor No creo que haya sido mi imaginación Obtuviste un insecticida O sea, un justicida Insecticida En serio ¿Qué nombre tan raro les ponen a los insecticidas? Tengo miedo de abrir, tengo miedo de abrir, tengo miedo de abrir Tranquilo Venga Oh, qué raro les ponen a los insecticidas ¿Qué es eso? No me importa ¿Qué es eso? 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 Vámonos What the fuck Vámonos, vámonos Zombies No, zombies No En serio Si aparece un zombie No estabas muy loca Que digamos No causas de insecticida Me espanté El asqueroso insecto murió envenenado ¿Qué insecto? No lo vi ¿Cuál piso? P4 P4 Tengo miedo ¿Qué pasará? ¿Qué pachará? ¿Qué pachará? ¿Qué pachará? ¿Está bien? ¿Qué dicen? Se siente como si se te observa ¿Qué tal si se te está observando? Vale, todos te dicen eso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos What's, what's, what's No, me pongo nerviosa Me rasco mucho Oh, mira Bueno Tenemos mucho prosciutto No lo vamos a usar Yumi, prosciutto Ahora vamos a usar prosciutto Quita el prosciutto No, no son monstruos malos Si nos interese Por Por Use o Se me olvidó el nombre Yumi Suma Pues, ¿qué? ¿Qué es ese monstruo? Con metralladoras Hachas Agarremos una metralladora Armas No me digas No me digas Tienen hachas A montones Metralladoras A montones Pues, ¿qué hay aquí? Caminando Ah, mira Que cajones Dice que Específicamente Tenemos que ver este ¿Qué es este lugar? ¿De verdad hay armas aquí? Yo solía venir aquí Todo el tiempo Ah, eran días agradables ¿Eh? Y bien Aquí los tenemos ¿Qué tenemos? ¡Hosuma! La superarma 3000 4C8 Metralleta Plu, plu, plá Obtenemos un lanzacohetes Un lanzacohetes Cien mil Ocho mil ¿Eh? Con esto hasta Podríamos vencer A ese monstruo Parece peligroso Bien Terminamos con el hospital Pues vamos A esa otra puerta No me siento tranquila Vamos Vamos, vamos Regresemos Regresando Para Tener una Armota Esa Armota No me da Confianza Así que sí Chiquichí Que no haya zombies aquí Por favor Vamos, vamos, vamos Uno, dos Un momento Si con esa arma Pueden vencer a un monstruo Porque tienen solo cuchillos Y metralladores O sea Hay que pensar P1 Hay muchas moscas Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Quiero estar cerca de este moeco ¡Aléjate de mí, moeco! ¡Vá! Bueno, creo que aquí lo vamos a ir dejando Solo veamos que hay afuerita Pues creo que no hay nada Pero hay algo Creo que no hay nada Creo que no hay visto Hay algo Que creo que no hay visto Que dijo que vayamos Por otra puerta Si solo hay ascensor Me estoy preocupando Vamos, 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 vamos Soy ascensor Sí Pero bueno Aquí lo dejamos Mañana No, mañana no Sino dentro de unos días A la próxima Verán ¿Qué pasará? ¿Por qué esas super lanzacohetes? Nos deshacimos de moeco Todos Hasta el próximo episodio Y hasta el próximo ¡Chao! Y like Si les hizo llorar O bueno Si se deshacieron Por eso De moeco Del Usu Usa O como se llama Y hasta la próxima ¡Chao!